Palabras para don Carlos Disabli De precisiones Viniste desde el sur Para murarte al piano Que no abandonarías más Un piano donde el tango encontraría Al señor que tanto había esperado Refugiado en una media sonrisa En una casi sonrisa Tímida y temerosa Como adivinando un devenir lleno de infortunios En ese mundo las risas abiertas sobran Están de más Y no las usaste Tus manos tocaban Acariciaban Subyugaban a un teclado atónito Pero tus manos Fundamentalmente Conducían Nos llevaban a un mundo distinto Mágico Inhallable Pero no por ello menos extrañable Un mundo que se perdió Irremediablemente Con tu partida Todo lo soportaste El escarnio La incomprensión La fabulación La fabulación malvada Fuiste el general solitario De un ejército Lleno de traidores Que desertaron Y te dejaron solo Solo con tu piano Y con tus manos Que venían del sur ¿A dónde se fueron la magia y el secreto Que sepultaron con tu tumba? ¿Por qué intrincado camino del espíritu Se habrán marchado los compases De mi longuero viejo? Quizás Hayan recalado en una capilla blanca A veces cuando los recuerdos y las nostalgias Provocan las heridas más difíciles de cerrar Creo que si viniste del sur Ese sur Algún día te devolverá Entonces me pongo a soñar con tu vuelta Entonces te imagino Cansado Pero inclaudicable Esos mismos caminos Que algún día te llevaron Harán Que vuelvan del sur Tu magia Tu señorío Y tu misterio